Solo contigo, las horas pasan, vamos, y me siento contigo porque quieres hablar Solo contigo, yo estoy esperando contigo, no hay que decir que ya no me haces sentido Y no es más despacito, es contigo, no, entre tu cuerpo y en tu cuerpo Todo desconocido, es que solo contigo, yo estoy esperando contigo, no hay que decir que ya no me haces sentido Y no es más despacito, es contigo, no, entre tu cuerpo y en tu cuerpo Todo desconocido, entre tu cuerpo y en tu cuerpo Todo desconocido, es contigo, yo estoy esperando contigo, no hay que decir que ya no me haces sentido Todo desconocido, es contigo, yo estoy esperando contigo, no hay que decir que ya no me haces sentido Gracias por ver el video.